Hoy es la primera vez que tenemos como invitado a don Ignacio. ¿Quién es don Ignacio? Bueno, pues nada más y nada menos que el ex embajador español en Rusia. En 1975 se licencia en Derecho en la Universidad de Granada, posteriormente estudia el Máster de Estudios Internacionales que termina en 1979 y lo hace en la Escuela Diplomática de Madrid. Ha sido consejero para las Relaciones de la Unión Europea en América Latina. Ha sido cónsul general de España en Ciudad del Cabo, director de Asuntos Internacionales y Corporativos en la oficina del Alto Comisionado para la Marca España en el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país, subjefe de misión en la Embajada de España en Moscú, cónsul general de España en Jerusalén, ministro de Relaciones Exteriores y, bueno, diplomático entre otras muchas cosas. También ha sido embajador de España en Rusia, Chipre, Paraguay, cónsul en Sudáfrica, director de Asuntos Internacionales y Relaciones Corporativas de la oficina en el Alto Comisionado para la Marca España. Como digo, profesor de Escuela Diplomática, ministro plenipotenciario español, residente en Guinea-Bissau, consejero de la Representación Permanente de España en las Comunidades Europeas, jefe de Gabinete de Vicepresidencia de la Comunidad Europea en Bruselas y subdirector de las Comunidades Europeas, jefe de Gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea en Bruselas, perdón, subdirector general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Estado para las Naciones con las Comisiones Europeas, entre otras cosas. Y con este escueto currículum, no sé, don Ignacio, si me he dejado algo relevante. Bueno, mi último destino fue cónsul general en Jerusalén y representante de España en Palestina. Pues, por si acaso, lo anterior no había sido bastante… Mi relación con Rusia, quiero precisarla, primero fui como estudiante ruso, estando en la Escuela Diplomática en el año 77, cuando estaba Samarancho de embajador, fui como estudiante, posteriormente fui como secretario de embajada en la Unión Soviética entre el 81 y el 85, y posteriormente fui ministro consejero y encargado de negocio entre el año 2015 y 2019. Esa ha sido mi relación con Rusia. Y luego he tenido viajes continuos, por razones profesionales, a la Unión Soviética primero y a Rusia después. Y me he ocupado también de los asuntos de Rusia y de los países del este los 11 años que estuve destinado en Bruselas, tanto en la representación permanente como en la… cuando estuve destacado en la Comisión Europea. Pues, don Ignacio, de verdad, es un verdadero honor y placer poder contar esta noche con usted en un canal y en un programa que tiene como objetivo fundamental dar a nuestra audiencia las pinceladas y los puntos clave de las cuestiones más importantes a nivel político y social que nos afectan. Y ahora mismo, como bien supongo que sabrá mucho mejor que yo, la situación política internacional es cuanto menos interesante. Me gustaría tratar con usted una cosa que de manera habitual se trata o bien desde la propaganda, a favor o en contra, unos a favor de Rusia, otros en contra de Rusia y en el favor de la OTAN, o bien directamente haciendo el ridículo como en los medios de comunicación, que es qué sucede realmente en Rusia, qué está pasando en Rusia, cuál es la política de Rusia, cuál es la dirección económica de Rusia, cuál ha sido la evolución de Rusia desde que además tenemos la suerte de contar con usted porque, digo, usted ha conocido la Rusia en la URSS y ha conocido la Rusia actual, con lo cual voy a, en fin, voy a exprimirle esta noche. Y quiero además que tengamos en cuenta, y lo digo a nuestra audiencia, que todo lo que vaya a decir don Ignacio hoy está enmarcado dentro de la necesidad de algo tan importante como un país de la historia de Europa mientras nuestros medios de comunicación hablan de la política de Rusia, y esto quiero recordarlo, por ejemplo un tertuliano español, dijo que la política de Rusia y de Vladimir Putin era la misma que la de Lenin porque se llaman igual, porque los dos se llaman Vladimir. Otro programa de televisión de máxima audiencia también dijo que la política rusa estaba reclutando brujas para hacer conjuros para ayudar a las tácticas militares. O sea, quiero decir, ante el ridículo supino y la propaganda y la necedad que estamos viendo, me gustaría que tuviéramos hoy mucha atención a todos los que nos cuente don Ignacio porque, como veis, no tiene nada que ver con lo que habitualmente se cuenta y se expone sobre países como Rusia. Disculpe, don Ignacio, que le había... Antes de entrar en el fondo de la materia, quiero hacer dos precisiones. La primera, es cierto que en tiempos de guerra, la verdad, es la primera baja, digamos que es un lugar común, un tópico, pero es cierto. Yo todavía recuerdo, porque se me quedó grabado cuando tenía 13 años en clase, aprendí que la opinión pública alemana, al final de la Primera Guerra Mundial, estaba absolutamente convencida de que Alemania había ganado la guerra. Porque el Estado moderno-alemán tenía un control absoluto de la prensa y de los medios de comunicación de la época. En la guerra no hay información. En la guerra solo hay propaganda. En los dos lados. Y es normal que así sea. Pero lo que no es normal es que no lo sabamos. Yo creo que ya deberíamos saberlo. En la guerra solo hay propaganda. Solo hay propaganda y no hay información. Yo, de entrada, pues ni me creo ni me dejo creer ninguna de las noticias que aparecen en los distintos medios. Lo que hago es tomar nota, reflexionar y esperar e intentar requear cuando puedo o cuando me interesa mucho ese asunto. Estamos en medio de la guerra. Es evidente, y quiero también dejarlo claro, que una invasión de un país como Ucrania es una violación del derecho internacional, su uso ilegítimo de la fuerza. Pero también es verdad que ante las distintas invasiones, intervenciones militares y uso ilegítimo de la fuerza, adoptamos unas posturas u otras. Eso sería quizás materia, pero a otro lado recuerdo cómo se hizo la invasión de Irak y las distintas reacciones que hubo a la invasión de la invasión de Irak. Yo soy atlantista, también quiero dejarlo bien claro, por convicción hasta que se desapareció la Unión Soviética, porque yo conocía la Unión Soviética y sabía que era un peligro y de eso vamos ahora a hablar a continuación para comparar lo que era la Unión Soviética y lo que es Rusia. Era por convicción, porque sabía que la Unión Soviética era un peligro y porque sabía que era una condición necesaria para ingresar en la Unión Europea. Lo mismo que era una condición necesaria el reconocimiento del Estado de Israel, que en el año 85 todavía no habíamos reconocido, a pesar de que había ya habido siete u ocho años de democracia. Entonces, yo lo sabía. Pero una vez que la Unión Soviética desapareció, y eso podemos hablarlo más adelante o en otra ocasión, ese peligro había desaparecido. Y yo, y no yo, sino George Ekena, múltiples analistas de gran prestigio, profundidad, señalaron que era un error la ampliación de la OTAN, que era un grave error la ampliación de la OTAN. Y esa ha sido una de las causas, y eso lo podemos desarrollar tranquilamente cuando tú quieras, que ha llevado a este conflicto. Yo era atlantista por convicción hasta el año 89 y atlantista por reflexión, porque yo creo que no hay nada más realista que un diplomático después de 20 o 30 años de carrera. España es un miembro de la OTAN y tiene que ser un socio leal. Por múltiples razones, la más importante es que no va en nuestro interés, no iría en nuestro interés no ser un socio leal. Por eso soy atlantista por reflexión. Es más, estoy convencido de que si al gobierno llegara un partido que en su programa electoral pusiera la salida de la OTAN, llegara al gobierno ese partido por mayoría y pusiera en práctica su programa electoral, nos ocurrirían quizás grandes desgracias. Digo todo eso como introducción a la pregunta que me has hecho. Antes, si quieres, podemos entrar en qué era la Unión Soviética y qué es la Rusia. Don Ignacio, me parece aceptadísimo su punto de vista. Yo difiero, obviamente, de algunas cosas que ha manifestado, porque creo que a día de hoy la OTAN está obsoleta, pero lo importante es escucharle a usted. Y me gusta y quiero que nos cuente, porque una de las cosas que se han exagerado y que se han expuesto y que a mí, personalmente, pues me llamó mucho la atención cuando pasé por allí, camino de Ucrania, era que Rusia no tiene nada que ver con lo que nos han vendido o con lo que nos cuentan aquí que es Rusia. Es decir, tenemos una visión y el ciudadano medio tiene una percepción de que Rusia es un país poco evolucionado, es un país que vive prácticamente en el medievo, es un país no desarrollado, atecnológico y la verdad es que yo tuve la oportunidad de cruzar desde San Petersburgo en tren y no vi absolutamente nada de eso. Pero sí me interesa, embajador, que nos cuente usted la diferencia de desarrollo, la diferencia económica y, sobre todo, la diferencia política que hay entre la Rusia de la URSS y la Rusia de hoy. Y, sobre todo, los puntos clave que han marcado esas diferencias. Yo, una de las cosas que más lamento en mi vida es haber llevado un diario de los otros años que estuve como secretario de embajada en la Unión Soviética, en Moscú, el 81, el 85. Pensaba que, porque todos los días había una experiencia extraordinaria. La Unión Soviética era una historia del horror, era una historia de horror. Todos los días había experiencias extraordinarias que yo pensaba que no se iban a borrar jamás de la memoria y la memoria, con el paso del tiempo, lo borra casi todo. Yo recomiendo que los que visiten Rusia visiten el Museo del Gural, porque yo lo había leído, yo había leído todo eso antes de ir allí y lo seguí leyendo estando allí, pero cuando lo ves, cuando lo ves allí, es muy difícil, si no lo has vivido, intentar imaginar lo que es un Estado totalitario. Y la Unión Soviética era un Estado totalitario. Que después de la derrota del comunismo, no se haya hecho al comunismo un juicio similar al que se hizo al nazismo, solo se puede explicar porque fue la Unión Soviética la que ganó la guerra contra Isla. La guerra la ganó la Unión Soviética. La hubieran ganado también los americanos y los ingleses sin la Unión Soviética, pero hubieran tardado muchísimo más. Hubieran tardado muchísimo más con unas pérdidas para Estados Unidos y para Inglaterra terribles. Solo el que la Unión Soviética ganara la guerra explica que no se haya sometido al comunismo a un juicio similar al que se sometió al nazismo. Voy a citar solo dos ejemplos. La revolución la hacen un grupo de aventureros con una ideología alrededor del Partido Comunista. Pero al final, ese Partido Comunista, esa ideología, tiene una dinámica. Yo he llegado al convencimiento de que tiene una dinámica inherente, una dinámica propia que lleva en un alto grado de probabilidad a la dictadura. Y a la dictadura de un salvador, de un hombre providencial. Eso ocurrió en Rusia, ocurrió en China, ocurrió en Corea, ocurrió en Cuba. Yo solo cito dos ejemplos para ayudar a intentar imaginarse, formular lo que puede ser un Estado totalitario. ¿Cómo consiguió o cómo formuló Stalin el control político absoluto? La totalitarización de la sociedad de un Estado. Pues a través de dos métodos. Uno, el terror. Y el otro, el control de la producción. El control de la producción, yo, para mí era un concepto teórico, que lo había estudiado en los libros. Pero una vez que estuve allí, y al cabo de los años, se materializaba en cuestiones tan concretas como que era prohibido y un delito, si tenías una dacha y un pequeño jardín, plantar un árbol, un manzano. Era un delito, plantar un manzano. Y era un delito sembrar patatas. Y la gente iba a Siberia por plantar un árbol o por sembrar patatas sin la autorización administrativa debida. Porque si no se controlaba absolutamente toda la producción, todos los medios de producción, era imposible el control totalitario del Estado. Y el segundo era el terror. Yo también había leído el terror. Pero tuve que ir al Museo del Gulag para ver las listas firmadas por Stalin y Molotov. Unas listas en las que ciudad por ciudad se especificaba el número de decenas de miles o de centenas de miles. Eso está allí en el museo para el que quiera ir a verlo. Decenas de miles o centenas de miles de personas sin nombre y apellido que tenían que ser asesinadas en la purga X o en la purga del 37 o en la purga del 47. Al principio, cuando yo vi esas listas, me quedé absolutamente en estado de shock porque eso no lo había leído. Eso no lo había leído. Se fijaba, por ejemplo, para Volvogrado que tenía que haber 750.000 asesinados. Que los nombres y los apellidos ya se los pondrían los responsables del partido en esa ciudad. Embajador, en este canal y obviamente estamos totalmente de acuerdo en que el régimen de la URSS era un régimen totalitario. Para explicar la diferencia con la Rusia actual. La Rusia actual es una sociedad conservadora, muy conservadora, que todavía sufre los traumas y las lacras de los 70 años de terror totalitario que representó la Unión Soviética. Es una sociedad muy conservadora donde, por ejemplo, la religión ortodoxa ha tomado una amplitud que cuesta difícil trabajo también verlos y no comprenderlos si no se ha visto. En la época de Putin se han abierto miles de iglesias. Se han abierto miles de iglesias nuevas. Se han reabierto iglesias que estaban cerradas. Es una sociedad conservadora que no acepta la ideología de género de Occidente. El matrimonio homosexual, todo lo que va alrededor de la ideología de género que nosotros estamos viendo en primera línea. Y es más, muchos rusos piensan, muchos rusos piensan que es una de las razones por las que Rusia se ve sometida a un acoso. Los rusos piensan que Rusia está acosada, que Rusia ha sido engañada y ha sido acosada. Y de eso podemos hablar, si quiere, más adelante. Un régimen conservador y capitalista, ya termino, con un sector público muy importante y con algunas prácticas heredadas de época anterior, prácticas que yo llamaría corporativistas, como por ejemplo cuando llegó la época de la pandemia, en lugar de acudir a despidos masivos, el gobierno consiguió que las empresas hicieran una reducción de jornada en lugar de hacer una reducción de plantilla. Los rusos se preguntan si nosotros, los occidentales, nos equivocamos en los años 20 y 30 cuando jugábamos a la Unión Soviética en cuestiones morales como el aborto o el divorcio, o nos equivocamos ahora cuando también le juzgamos en el terreno moral, en el tratamiento de la ideología de género y de las relaciones homosexuales. Si quiere podemos profundizar en ese sentido, pero la Rusia de hoy es el mismo país, es el mismo pueblo, pero es muy distinto de lo que era la Unión Soviética y desde luego no es nada un pueblo en el medievo. Rusia es un país muy avanzado tecnológicamente y una de sus bazas es el capital humano que tiene en múltiples sectores. Tiene una gran debilidad, tiene una debilidad demográfica producto de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, además, el triunfo se hizo a costa de los pueblos eslavos, fundamentalmente el pueblo ruso, pero también el ucraniano y el bielorruso. La Unión Soviética ganó territorio, que luego lo ha perdido, mucho más del que ganó, pero perdió población y la población no se recupera. Los 90 millones de personas que murieron por muerte violenta entre la revolución y la caída y la llegada de Khrushchev, 90 millones de personas, ese déficit demográfico lo va a llevar Rusia el século lórum. Embajador, a ver, es que cada vez que hablo yo tengo que cancelar el eco y luego quitarlo para que se lo diga usted bien. A ver, el objetivo fundamental, cuando hablo de política, me refiero a lucha del poder. Como decía Sun Tzu, la guerra suele ser una contienda moral que se desarrolla en los templos antes que en el campo de batalla. Sin embargo, eso no nos interesa porque los templos hoy en día, bueno, a mí no, pero personalmente a mí no me interesa porque los templos hoy en día básicamente son los grandes organismos internacionales, la Comisión Europea, la ONU y los medios de comunicación. Es decir, para hablar de las diferencias morales que existen entre Rusia y Occidente y las leyes LGTBI, etcétera, etcétera, considero que es un tema inane para las cuestiones de poder. Es decir, para los intereses que son los que están en juego en la política. No por nada. Seguramente es una cuestión relevante desde otro punto de vista, pero no la razón por la cual me interesa tenerle esta noche aquí. Y claro, obviamente, la URSS de los años 40 y 50 supongo que era bastante diferente a la de los años 70 y 80. Pero la pregunta fundamentalmente que le hacía era en clave de poder. Es decir, usted como diplomático y como interesado, supongo, en el ejercicio de la política, ¿qué dirección política, es decir, qué interés, qué desarrollo, qué medidas estaban poniéndose en marcha en los años 80, 70, 90, bueno, 90 ya no, en la URSS, que hoy en día son diferentes o que podríamos entender en el contexto actual de Rusia? Es decir, el ejercicio del poder, me refiero a la cuestión más fundamental de mi pregunta. Obviamente, bueno, no sé lo que quiere. Rusia sale muy debilitada de la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, primero, es la derrota del comunismo como ideología, segundo, la desaparición del pacto de Varsovia. En tercer lugar, la disolución de la Unión Soviética. Yo estoy en desacuerdo con Putin cuando dice que fue una catástrofe la disolución o la destrucción de la Unión Soviética. La Unión Soviética o no, podía haberse mantenido si lo hubieran querido los tres presidentes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Fundamentalmente, yo le hago responsable de esa desaparición al presidente Yeltsin, que no quería bajo ningún concepto que se mantuviera la Unión para no tener a nadie por encima de él. Rusia cae muy debilitada. Rusia intenta por todos los medios acercarse a Europa, pero quiere acercarse a Europa sin entrar en una relación de dependencia, sin entrar en una relación de inferioridad. Y hace toda una serie de propuestas que no son aceptadas. Yeltsin propone un tratado de paz y amistad a los Estados Unidos, que ha rechazado. Posteriormente, piden el ingreso en la OTAN, rechazado. El ingreso en la Unión Europea, demasiado grande, ni siquiera se considera la posibilidad de darle el estatus de candidato. Pide finalmente una arquitectura común europea. Y también se le rechaza. Yo creo que la situación actual se entiende perfectamente, y la guerra se entiende perfectamente, si se conoce en detalle todo lo ocurrido desde la desaparición de la Unión Soviética hasta el Maidán de 2014, hasta el golpe de Estado en 2014. Rusia lo intenta por todos los medios y se va produciendo un acercamiento que llega a su culmen entre la Unión Europea y Rusia, y la Federación de Rusia, que llega a su culmen en el año 2013. Hasta el 2012 teníamos dos cumbres anuales con Rusia, la Unión Europea con Rusia. Teníamos 17 diálogos ministeriales. Las cifras de inversión y las cifras de comercio eran extraordinarias. Estuvo a punto de suprimirse que eso hubiera sido quizás un punto de no retorno la obligación de visado para que viajaran europeos a Rusia y rusos a la Unión Europea sin necesidad de visado. Y todo eso ha saltado por los aires con la guerra de Ucrania y con lo ocurrido en Ucrania desde 2004, la erección de Yubchenko, hasta la invasión por Putin. Había un acercamiento que estaba creando una relación de interdependencia, de independencia clarísimo, y que era el acercamiento entre Alemania y Rusia, que estratégicamente ha sido siempre un anatema para algunos sectores anglosajones, porque la unión de Alemania con la unión de Rusia crearía un poder absolutamente extraordinario. Y ya en la situación actual ya no era el acercamiento de Alemania y Rusia, sino el acercamiento de la Unión Europea, Alemania y Francia, porque Francia también estaba participando de ese proyecto, e Italia, y en menor medida, lógicamente, de acuerdo con nuestras menores posibilidades, España, la interdependencia. Y todo eso ha saltado por los aires, todo eso ha saltado por los aires y efectivamente no es nuestro interés. Hay quien señala que la guerra de Ucrania empezó en Nueva York en el año 2002, 2003, no recuerdo, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, de Francia y de Alemania hicieron una declaración pública, repito, Rusia, Francia y Alemania hicieron una declaración pública en el Consejo de Seguridad señalando al Estados Unidos que el Consejo, que no iban a permitir nunca que el Consejo de Seguridad autorizara la intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Dicen que fue en ese momento cuando empezó el proceso que ha terminado en donde estamos ahora. Claro, porque, embajadora, aquí hay tres agentes fundamentales. Rusia, Estados Unidos, la coyuntura actual, que podemos hablar de ello, pero que viene sobre todo introducida por la evolución económica, la explosión económica de China. Pero en lo que usted está apuntando, me parece capital e importante contar con su punto de vista respecto a lo que ha explicado. ¿No? Se desmantela la URSS, Rusia se queda en una situación muy precaria hasta el año 2000, 2001, en el que Rusia vuelve a forjar una política de acercamiento, y la hostpolitik famosa, ¿no?, entre Alemania y la Unión Europea. ¿En qué momento y qué agente decide dinamitar eso, cortar eso? Ya, digamos, al Nord Stream, ¿no? Pero supongo que hace mucho tiempo de esto. Yo sí, escribí un libro y me haría famoso y millonario. No lo sé, pero lo que sí puedo es analizar lo ocurrido. Lo ocurrido, pues, empieza inmediatamente, antes de la disolución de la Unión Soviética empieza. Lo que ocurre es que no creo, en mi análisis, no creo que sea un designio a priori. Es decir, no en el año 89 no hubo un grupo de personas que se sentaron y dijeron vamos a hacer eso, sino que fue la concatenación de decisiones que luego unidas han puesto en marcha un proceso, pero empieza cuando el señor Baker promete a Gorbachev que la OTAN no se extendería una pulgada, not an inch to the east, fueron las palabras textuales, que la OTAN no se extendería al este, not an inch to the east, si la Unión Soviética, si Gorbachev aceptaba que una Alemania reunificada fuera parte de la OTAN. Los rusos consideran que ese fue el primer engaño. Putin estaba allí, porque Putin era un alto oficial del KGB en Alemania y yo estoy convencido que estaba en la antesala de la habitación donde estaban reunidos Baker y Gorbachev. Y yo estoy convencido que Putin oyó a Gorbachev relatar la conversación y debió de quedarse horrorizado como me hubiera quedado yo cuando le preguntaron si lo iban a poner por escrito y Gorbachev dijo que no, que no era necesario, que bastaba con la palabra del señor Baker y que eso no iba a ocurrir. Y yo creo que eso Putin lo debe tener entre ceja y ceja, lo debe tener ahí como si lo hubieran marcado con la marca del ganado a sangre y fuego. Además, él lo manifestó en sus conversaciones con Oliver Stone que eso había sido un gravísimo error por parte del gobierno de Rusia. Absolutamente. Entonces, se produce en contra del criterio de George Kennan, por ejemplo, que fue el que definió la teoría y la doctrina de la contención contra la Unión Soviética cuando los Estados Unidos no sabían cómo tratar a la Unión Soviética. Fue el diplomático George Kennan, que había estado destinado a la Unión Soviética varias veces, el que definió en un artículo famoso en Foreign Affairs, con el nombre de Mr. X, porque temía la represalia de sus jefes, o en todas partes, Cuecen Abbas, la relación que tenía que tener Estados Unidos con la Unión Soviética. George Kennan dijo que era un grave error, que íbamos a pagar caro la ampliación de la OTAN hacia el este. Y hubo una ola de ampliación, una segunda ola de ampliación y varias olas posteriormente, hasta que prácticamente la OTAN llegó a veintitantos kilómetros de San Petersburgo y ya con el último episodio, ya el que empieza en 2004 con la elección de Yubchenko, la Revolución Naranja y unas elecciones en las que, como mínimo, se pueden decir que fueron conflictiva o dudosa o que se le pueden poner un signo de interrogación porque se repitió la segunda vuelta cuando se señaló que el proceso estaba viciado en lugar de repetir el proceso completo. Y ahí se produce la Revolución Naranja y una cierta apertura del gobierno ucraniano hacia la OTAN cuando tanto la Constitución, la Declaración de Independencia y la Declaración de Soberanía habían dejado bien claro que Ucrania era un país neutral y que no iba a pertenecer a ninguna alianza militar. Entre medio de ese mandato presidencial de Yubchenko se produce la intervención de Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde más o menos da un puñetazo en la mesa y lo que viene a decir es hasta aquí hemos llegado, para usar una frase castellana que todos entendemos. Y algo debería saber porque pocos meses después, en la cumbre de Bucarest, la OTAN le abría las puertas a Ucrania y a Georgia con ciertas dudas por parte de Alemania y de Francia pero Alemania y Francia quizás pensaron que eso era como la pertenencia de Turquía a la Unión Europea que iba a durar 40 años, pero claro, no sabían que había otros, en duda, hay otros que tenían un plan B y que tenían un acelerador y a partir de 2010, cuando ganó Yanukovych, que era rusófono, prorruso, que ganó con mayoría con la bendición de todos los observadores, proclamó o reafirmó la neutralidad de Ucrania y a partir de ese momento los acontecimientos se precipitan. Yo no me canso de repetir esta historia porque hago el símil de la metáfora. Si entras en un laberinto y terminas en una habitación de un edificio que no conoces o que conoces mal, si no sabes cómo has llegado ahí, difícilmente vas a salir. Entonces es fundamental saber cómo hemos llegado, a dónde estamos, cómo y por qué para salir de la situación actual. Y hemos llegado, pues, en este proceso que yo estoy relatando, al que luego ya viene el capítulo final, que es un golpe de Estado, claro, evidentemente es un golpe de Estado contra un presidente legítimamente elegido. ¿Se refiere usted al Maidán? Lógicamente. Entonces, para entender las cosas, es muy importante hacer unos ejercicios comparativos. ¿Esto que pasó en Ucrania ha pasado ya antes, en algún otro sitio? Si esto hubiera ocurrido, mutatis mutandi, en otros países, como por ejemplo en Canadá o en México, ¿cuál habría sido el desenlace? Y otro ejercicio, ¿qué piensan el resto del mundo de esto? Porque nosotros estamos aquí, en la Unión Europea, en la OTAN, estamos en nuestro jardín, que diría un conocido político. Y el mantra es que el resto del mundo está con nosotros, en nuestro análisis. Y que está con nosotros, bueno, con nosotros digo Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, etcétera, etcétera. No uso nosotros como un plural mayestático, etcétera, ¿entiendes? Entonces, ese ejercicio es importante hacerlo. Es decir, esto que ha ocurrido en Ucrania ha ocurrido ya en otros sitios, en otro momento, en otro lugar. ¿Qué habría ocurrido? Embajador, hablábamos, usted hacía anteriormente, y disculpe por la redirección, pero es que quiero aprovechar que usted dice aquí, más que para hablar de cuestiones políticas, pero la crisis de los misiles en Cuba en el año 62. Esa estaba yo pensando, lógico. Ah, vale. La pregunta que iba a hacer es que es una situación... Cuando he dicho, ha ocurrido algo en otros... Bueno, pues tenemos... Voy a citar dos ejemplos. Uno es la crisis de los misiles en Cuba. Cuba, pues hay un golpe de Estado contra un régimen... Uno puede traer la opinión que quiera del señor Batista, pues que era un régimen cercano a Estados Unidos. El régimen castriste inicialmente no era, por definición, comunista ni antinorteamericano, pero ante la reacción, el efecto acción-reacción o la evolución inevitable de los acontecimientos, pues termina cayendo en una revolución comunista, en un régimen comunista y acercándose a la Unión Soviética. Y pues decide pedir el ingreso en el Pacto de Varsovia y establecer bases militares soviéticas en la isla de Cuba. Bueno, la reacción de Kennedy fue inmediata, que fue amenazar con ir directamente a la guerra nuclear, sin prolegómenos. En el Consejo de Seguridad, en Moscú, pocos días antes de la invasión, se estudió el asunto. Se estudió el asunto y hubo tres alternativas, eso sí, lo sé, tres alternativas sobre la mesa. La primera, aceptar que Ucrania fuera un país miembro de la OTAN, porque en ese momento ya había 12 bases militares de la OTAN en Ucrania, seis de las cuales secretas. Una de las secretas, donde cayó el primer misil, que fue un gran escándalo cerca de Polonia, pero que luego no se supo dónde había caído, quiénes habían muerto, quiénes eran los que habían muerto y cuántos habían muerto, porque era un campo de entrenamiento de 300 kilómetros cuadrados donde los británicos llevaban entrenando a personal militar ucraniano desde 2014, desde el golpe de Maidán, a razón de 10.000 al año. Claro, pues no podían mostrarnos las imágenes de esa base secreta de la OTAN. En el Consejo de Seguridad, retomando el hilo, había tres posibilidades. Aceptar que Ucrania fue un país miembro de la OTAN y que en el futuro hubiera gobiernos ucranianos antirrusos, segunda opción, esperar a confirmar que había material estratégico ofensivo y plantear el momento Kennedy, decir, bueno, pues o lo retiran o vamos al intercambio nuclear y la tercera, una intervención militar para evitar la opción 1 y la opción 2. Pero volviendo a Cuba, Kennedy no le da opción y Kennedy va directamente al intercambio nuclear. Khrushchev, que era un hombre muy sensato, entiende. Porque Kennedy insiste en amenaza existencial para Estados Unidos tener bases militares soviéticas en Cuba. Amenaza existencial, que es lo que los diplomáticos americanos han venido repitiendo, y yo lo he escuchado muchas veces, desde 2008. Amenaza existencial, que la OTAN se instale en Georgia. Georgia es el Cáucaso, Georgia es el Cáucaso lindando con 7 u 8 repúblicas, que eso, si no se conoce, no se puede uno concebir. Lo que es Dagestán, Chechenia, Inguchetia, Gabardino-Valcaria, Cercasia, Osetia del Norte. Es un avispero sin solución. Lleva así mil años, dos mil años, y no se sabe el tiempo que seguirá. Y tener la OTAN en Georgia lindando con Chechenia, puede imaginarse, después de lo que pasó en Beslan, puede imaginarse la relación que causaban los responsables políticos rusos. Y en Ucrania era una provocación, una provocación en cierta medida, según dicen algunos analistas. Entonces, tenemos el caso de Cuba. El caso de Cuba, que ya había ocurrido y que Khrushchev acepta retirar los misiles, retirar las bases y que Cuba no sea un miembro del pacto de Varsovia. Se cobró al final, se cobró un pequeño trofeo, que fue la retirada de los misiles norteamericanos en Turquía, pero Kennedy pidió que fuera secreto y Khrushchev respetó el secreto para no hacerle perder la cara y no dejar a Kennedy en una situación de dificultad en ese momento. Pero luego algo similar ha ocurrido en el mes de abril del 22. Un mes después del comienzo de la invasión. Una cosa, embajador, los protanistas vienen a decir que este ejemplo no es válido porque la inclusión de Ucrania en la OTAN no implica el posicionamiento en Ucrania de misiles nucleares como si se hizo en Cuba en el año 62. Es un wishful thinking, eso sí lo pueden decir, pero una vez que Ucrania está dentro de la OTAN y que tiene 25 bases militares de la OTAN en Ucrania, pues la OTAN puede decidir perfectamente introducir, sobre todo cuando hay un gobierno, y parece ser que va a seguir habiendo gobiernos en Ucrania que no son precisamente muy filorrusos. Entonces, ya había bases militares el día antes de la... 12 bases militares el día antes de la adhesión. El segundo ejemplo se abortó en una fase anterior, que es el del... Yo lo digo siempre, lo pregunto siempre en mis conferencias. ¿Quién sabe lo que ocurrió en las Islas Salomón en el mes de abril del año 2022? Esto no lo sabe nadie, porque en España lo publicaron varios medios digitales y al evento que fueron a Islas Salomón solo se desplazaron cuatro corresponsales internacionales, el Guardian, el New York Times y no recuerdo los otros dos. Y en la Islas Salomón lo que ocurrió fue que el gobierno de Islas Salomón había firmado un tratado de cooperación de seguridad con China. Lo cual produjo una consternación evidente entre todos los vecinos, Australia, Nueva Zelanda, Papua, Nueva Guinea, todas las islas, etc. Al final fue una misión norteamericana a la Isla Salomón de varios cientos de personas, pues imagínense lo de siempre, la CIA, el diplomático, militares, de seguridad, el CBI, etc. Y al terminar, aunque no eran muchos los corresponsales, le acosaron un poquito al jefe de la delegación norteamericana y este acosado dijo sí, efectivamente, si se confirma la presencia militar china en la Isla Salomón no excluimos la intervención militar. Entonces, bueno, es importante tener esta referencia. Yo pongo siempre además otra referencia, que esta es de política ficción, pero que es fácil de formular. ¿Qué hubiera ocurrido si las elecciones de 2010 pierde Yanukovych y gane a Yulia Timochenko? Yulia Timochenko era la señora de las telecitas rubias, de las telecitas que con el dato de las telecitas todo el mundo se acordará. Y gana Yulia Timochenko y ahí se forma un maidao de prorrusos, rusófonos, animados por Rusia, con senadores rusos que van a la manifestación, como iba McCain, tomando cafelito con ellos y con buenas subvenciones a través de oportunas ONGs norteamericanas, en este caso rusas, y bueno, al final la revuelta termina echando a Yulia Timochenko y poniendo un gobierno de tecnócratas prorrusos, que lo primero que hacen es firmar una alianza militar con Rusia o le piden a Rusia que establezca bases militares en el terreno de Ucrania. Podemos imaginarnos ese escenario. Es útil tenerlo en mente para entender lo que está pasando. O que hubiera ocurrido algo parecido en México o en Canadá. Hay un vídeo muy corto del profesor americano Jeffrey Sachs, que yo recomiendo mucho, creo que está en TikTok y en muchas otras redes sociales, que dice, le ruego al gobierno mexicano que no se crea lo que dicen, que todos somos libres para establecer alianzas militares. Y le ruego al gobierno mexicano que no vaya a establecer ninguna alianza militar con China, ni a invitarle a China a establecer bases militares en la frontera de México con Estados Unidos, porque eso tendría unas consecuencias gravísimas para México. Parece una broma, pero no, 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 Jeffrey Sachs lo dice muy seriamente. Y lo dice, pues yo creo que hace un análisis bastante correcto. Es decir, para entender lo que está ocurriendo, sirve ver ejemplos como el de la crisis de los misiles de Cuba, como el de las Islas Salomón, como comparar qué habría ocurrido si esos sucesos hubieran sido al revés, con Yulia Timochenko de presidente, o si hubiera ocurrido en México o en Canadá, cuando los de los camioneros que querían echar al primer ministro Trudeau hubieran aparecido los rusos a financiar esa huelga para que la hicieran de lunes, en lugar de sábado a domingo, que la hicieran de lunes a domingo, hasta que hubieran echado a Trudeau y hubieran puesto un gobierno prorruso con bases militares rusas en Canadá. Entonces, bueno, no es una broma, no, no, no es una broma. Es irrealista, es una fantasía, pero nos ayuda a comprender, nos ayuda a comprender las cosas y otra cosa que nos ayuda a comprender es ese mantra, comprobar si ese mantra que nos repetimos todos los días con gran satisfacción de que el resto del mundo está con nosotros, que condena a Putin, que quiere la retirada incondicional, de que etcétera, etcétera, la integridad territorial de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, comprobar si eso es así o no es así, porque hay personajes serios como el catedrático de Relaciones Internacionales de Harvard, el señor Stephen Waltz, su reputación está por encima de cualquier duda, que fue invitado por primera vez, nunca le habían invitado a la conferencia de Davos, al diálogo de Davos, quizás porque es de la teoría realista y un hombre honesto e independiente, con lo cual, bueno, pero este año le invitaron. Y su sorpresa fue constatar, y así escribió en el Foreign Policy, constatar que el análisis del Global South, del Sur Global, de los grandes países del Sur, es muy distinto del que hacemos en la Unión Europea y en la OTA. Se refiere a China, a la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, los países del Golfo, Irán, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Mozambique, Angola, todos esos países, sí, han condenado, o se han abstenido de condenar la invasión, pero en términos mayoritarios, la mayoría ya han condenado, o se han abstenido. No apoyan a Putin, ni todos ellos apoyan a Putin, pero tienen su propio criterio, y no coincide con el nuestro. Si quieres, eso lo podemos desarrollar más adelante. respecto sobre todo al tema de las sanciones, ahí sí que nos hemos quedado solos, básicamente, y es lo más importante. La mejor demostración, esa es la demostración de que el resto del mundo no comparte nuestro análisis, y por eso, como estamos en el centro... Puede ser que no es que no compartan nuestro análisis, sino que nosotros, en nuestra condición de estar dentro de un contubernio, en el cual nos tenemos que ahorrar, nos ahorramos miles de millones de euros, porque otros velan por nuestra seguridad, tenemos que obedecer órdenes de quien nos da esa seguridad. Bueno, esa es una hipótesis, una hipótesis de trabajo, pero lo que es cierto es que el resto del mundo no está con nosotros, y por eso, cuando viene alguien del resto del mundo a Madrid y da su opinión, nos produce una sorpresa enorme, casi una indignación, cuando vino Lula, bueno, una gran sorpresa, una indignación, pero bueno, este hombre se negaba a responder si Crimea pertenecía a Ucrania o no, se negaba a responder cuál era la integridad territorial de Ucrania, pero no era que el resto del mundo compartía nuestro análisis, no, no lo comparte, y por eso nos sorprendió muchísimo las afirmaciones de Lula. Voy a entrar ya en la parte medular del directo, embajador. Lo que vemos hoy en día en el contubernio mediático en el cual se mueven los medios de comunicación tradicionales, y desgraciadamente también, muchas personas en redes sociales pro-OTAN, no como usted, que es pro-OTAN hasta la calle de la URSS, sino pro-OTAN hoy, básicamente es Grimian que la invasión de Rusia en Ucrania ha sido algo unilateral, que Rusia llevaba preparando desde hace tiempo, y que básicamente sería, pues, como que, no sé, como que la política de Rusia está dirigida a intentar conquistar o tener área de influencia directa sobre los gobiernos de Europa. Es decir, casi, casi la percepción de Hitler del Let's Round, del espacio vital, ¿no? ¿Usted comparte este punto de vista? Bueno, esa pregunta me la hace con una formulación diferente en casi todas las conferencias que doy. Me pregunta, ¿esta iniciativa de Rusia obedece a su deseo de recuperar parte o todo el espacio postsoviético o bien obedece a la necesidad de asegurar, de hacer respetar su seguridad y de afianzar su seguridad? Bueno, esa respuesta, esa pregunta no se puede responder así simplemente porque si la responde está haciendo un ejercicio de ideología, no un ejercicio de análisis. Entonces, para responder esa pregunta hay que conocer bien lo que estábamos analizando antes. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y cómo hemos llegado a lo que estamos? Entonces, a la vista de los sucesos del Maidán, de los engaños hacia Rusia, del golpe de Estado, de la instalación de la entrada de facto de Ucrania en la OTA, de las disyuntivas que tiene el Consejo de Seguridad ruso encima de la mesa antes de la invasión y sobre todo de la debilidad de Rusia? Pensamos que un país que fracasa en su iniciativa de tomar Kiev va a poder invadir alegremente Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Bulgaria, Bulgaria, la Transcaucasia, eso es una fantasía. Si tú ves que la... Rusia se retira de Kiev después, no es que lo puede, se retira después de estar cercada y después de la declaración pública de Zelensky de asegurar que Ucrania jamás entraría en la OTA. No, se retira pero se retira por imposibilidad de mantener esa ofensiva porque yo hace un año poco antes de la invasión yo descartaba una invasión como la que se ha producido y confieso mi error y hay que confesarse en público porque me parecía me parecía me parecía ilógico una invasión como la que se lanzó en primer lugar. Había una guerra en Ucrania, una guerra de prorrusos y no prorrusos, de unos rebeldes, separatistas, llámale como quiera. Yo veía que lo normal era que Rusia echara leña a ese fuego, armara a esas milicias prorrusas, rusófanas del Donbass y que ampliara ese frente y finalmente es lo que ha hecho Rusia cuando se retiró del ataque a Kiev y a Kharkov fue avivar el conflicto del Donbass que era lo lógico desde un punto de vista quizás desde un punto de vista militar o estratégico. Pero embajador analizando los hechos pasados o sea por ejemplo el tema de Kiev teniendo acercada la capital era imposible mantener bueno pero es que Rusia podría haber declarado el estado de guerra y podría haber forzado levas y podría haber llevado millones de personas si hubiera querido realmente digo si el objetivo político que yo tengo es perdón Rubén por ahí déjame que te intervenga también Putin tiene que manejar la situación interior o sea Putin no puede impunemente declarar el estado de guerra y llevarse cinco millones de soldados al frente él tiene que tener en cuenta muy en cuenta la situación interior y la situación interior la ha estado manejando con gran habilidad hasta el punto que el centro levada que es un centro absolutamente independiente de opinión pública y eso lo puedo atestiguar yo porque los conocí y iba trimestralmente a trabajar con ellos dice que cerca del 80% de la población rusa apoya al presidente Putin en esta en esta tesitura entonces él tiene yo creo que Rusia es un país que tiene una debilidad demográfica que tiene una debilidad tecnológica que luego tiene otras grandes potencias tiene la potencia nuclear tiene un territorio inmenso tiene grandes fuentes de riqueza y de materias primas pero tiene un problema tecnológico depende mucho dependía mucho de la tecnología occidental de Europa occidental y un problema demográfico entonces pensar que Rusia tiene interés en rehacer el espacio soviético a mí me suena a fantasía a mí me suena a fantasía yo creo que ese es el pretexto para justificar el pinchazo digamos de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos para provocar a Rusia de cara bueno podemos hablar luego de China si usted quiere pero quiero decir que analizando los hechos pasados sobre todo en el conflicto de Ucrania embajador por ejemplo en el año 2014 Putin se niega se niega a hacer lo que ha hecho ahora que es a promover un referéndum que incluyera en la Federación Rusa al Donbass porque a él le interesa que algún día Ucrania se reunifique y tener a la influencia sobre toda Ucrania obviamente no es una cuestión moral pero quiero decir que desde el punto de vista de los hechos no se puede afirmar que Rusia tenga un interés digamos expansionista militar hacia Europa que quiere obviamente tener relaciones diplomáticas y relaciones económicas y comerciales con Europa bueno desde Pedro el Grande eso por supuesto pero me cuesta ver desde un punto de vista racional analítico y serio el discurso que a veces escuchamos de que Rusia ha iniciado esto de manera unilateral porque quiere ampliar su área de influencia y lo hará por la fuerza yo creo que a la vista de lo ocurrido en el proceso que nos ha llevado a la guerra desde el 2004 desde la ampliación de la OTAN hasta el 2004 el 2010 y 2014 vista la debilidad que tiene Rusia y también en el terreno militar como se está como se está demostrando sobre el terreno de que no es un paseo militar de que no es una gran facilidad yo creo que eso se acerca más bien a la fantasía que Rusia le gustaría tener una área de influencia sí que Rusia va a ser todo lo posible por tener una área de influencia sí pero todas las grandes potencias tienen una área de influencia Estados Unidos definió la suya en 1824 y dijo que desde el polo norte hasta tierra de fuego no habría presencia militar extracontinental es decir la única presencia militar pues va a ser la mía en la que puedo mover a lo largo de él pero bueno si vemos lo ocurrido en la isla Salomón pues esa esfera de influencia pues parece alejarse hasta 12.000 kilómetros de las costas de San Francisco pero que Rusia le gustaría tener una esfera de influencia y como China la tiene ¿a usted se le ocurre Rubén que Vietnam va a establecer un pacto militar con Estados Unidos y Vietnam es muy anti-chino porque yo he estado en Vietnam hace unos pocos años y he visto esa obsesión por China y por las pretensiones y las reclamaciones de China en el mar del sur de la China y mapas del siglo XIV del siglo XV que te enseñan por todas partes demostrando que ese no era un mar de China si Vietnam presa del pánico hiciera una alianza militar con Estados Unidos y Estados Unidos pusieron una base naval en el Golfo de Tonkin y una base militar en la frontera con China China iba a quedarse de brazos cruzados es una fantasía todas las grandes potencias quieren tener un área de influencia y Bernie Sanders un senador norteamericano poco sospechoso de imperialismo también lo ha dicho está en las redes lo pueden ver que todo el mundo todos los países son libres y soberanos pero que aquellos que son vecinos de una gran potencia deben ser además sabios y prudentes libres soberanos sabios y prudentes México tardó 100 años en asumir que era ser que representaba ser vecino de una gran potencia desde su independencia hasta 1917 en ese proceso fue invadido cinco veces la capital federal ocupada dos veces perdieron el 50% del territorio de México al vecino gran potencia perdieron el 50% del territorio de la República Mexicana sufrieron cinco invasiones y la capital federal fue invadida creo ocupada dos meses la última fue en 1917 cuando el presidente Wilson mandó una expedición militar para capturar a Pancho Villa y cuando enterado de las conversaciones de México con el Kaiser para entrar en guerra a favor de Alemania les dijo que como siguieran las conversaciones eran casus belli y entraban en guerra contra México a partir de ese momento México ya entendió definitivamente lo que representaba ser vecino de una gran potencia tardó 100 años y lo pagó caro por tardar 100 años embajador vamos a la pregunta fundamental del directo ¿qué quiere Rusia? si descartamos las tesis propagandísticas de que Rusia de manera unilateral simplemente querría absorber todo lo posible por todos los meses etcétera si el análisis de los acontecimientos nos lleva a descartar eso usted que conoce y ha tratado extensamente la política y a los altos ejecutivos en Rusia ¿cuál es el interés? ¿qué es lo que desea Rusia? ¿qué es lo que ha puesto en marcha en los últimos 20 años? ¿y en la tesitura en la que se encuentra ahora? Rusia acepta como no puede ser de otra manera las ampliaciones que se produjeron de la OTAN hasta 2007-2008 es decir todas menos la de Ucrania y Georgia y otras posteriores que podrían venir como Azerbaiyán o Bielorrusia o Armenia las acepta porque las tuvo que aceptar en aquel momento en un momento de gran debilidad para Rusia y yo creo que eso ya aceptan que no tiene marcha atrás y aceptan que los bálticos van a estar en la OTAN y van a estar en la OTAN por el tiempo que en nuestra corta percepción humana podemos abarcar y pensar pero no acepta la pertenencia de Ucrania ni de Georgia a la OTAN Georgia ya no es un problema porque los georgianos también han asumido y han aprendido y no creo que vayan a plantar ningún problema yo lo que creo es que a la vista de todo lo ocurrido lo que Rusia no quiere poner en peligro es su acceso al mar negro su acceso al mar negro y a través de los estrechos al mar Mediterráneo y a los mares calientes la pertenencia de Ucrania a la OTAN y la pertenencia de Crimea a la OTAN era una pérdida estratégica para Rusia enorme muy superior a la que pudo representar la pérdida de los países bálticos desde ese mismo punto de vista porque la pertenencia de los países bálticos a la OTAN en mi modesta opinión hay especialistas militares que saben muchísimo más que yo yo en esto soy un poco ignorante la pertenencia de los países bálticos a la OTAN era una una degradación estratégica para Rusia pero no enorme comparado con lo que suponía perder la base de Sebastopol con lo que suponía perder la salida al mar del mar Azov en el mar Azov desembocan el Don con el Donets todos los afluentes del Don y desemboca también el Volga porque aunque el Volga desemboca en en el mar Caspio como es sabido el canal el canal yo lo llamaría canal de Tancur en honor de nuestro ingeniero que une el Don y el Volga en el fondo lo que representa es la salida del mar Caspio al mar Negro y al mar Mediterráneo y toda la salida del tráfico fluvial de Rusia hacia el mar Negro y hacia el mar Mediterráneo la base militar y la salida de los puertos importantes que tiene Rusia dentro del mar Azov en una pérdida estratégica enorme aparte de tener bases militares a 200 kilómetros de Moscú en una llanura en una llanura infinita sin prácticamente ningún obstáculo geográfico y eso lo dejaron bien claro desde el año 2008 una amenaza existencial y las amenazas en este terreno las definen quienes creen sufrirlas no el que la proyecta o no la proyecta ni el tercero que está de espectador viendo los toros de la barrera la amenaza para Estados Unidos las define Estados Unidos no las define China si es una amenaza o no para Estados Unidos ni las define las Naciones Unidas como espectador lo que es una amenaza para Estados Unidos lo definen los Estados Unidos y lo que es una amenaza para Rusia lo define Rusia no lo definen terceros o lo define el que va a proyectar la amenaza como estos que dicen no, no, no pero es que en las bases militares de la OTAN en Ucrania no va a haber misiles bueno, no va a haber misiles mientras no lo haya hasta que se decida que sí que los haya embajador ya todos sabemos que lo único que hay seguro es que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos fuera de eso pues puede que sí o puede que no la muerte y hacienda exactamente embajador estoy de acuerdo con usted en que dentro de las posibilidades de Rusia por lo menos en el contexto de Ucrania simplemente quiere mantener el control del este y sobre todo de Crimea y el acceso al mar negro y al Mediterráneo pero hay una cuestión que quiero abordar con usted porque cuando usted era embajador y estaba en Rusia supongo que vería desarrollarse toda la planificación de los Nord Stream vería esa política acercamiento con Merkel todo lo que ha decidido ahora Estados Unidos que hay que importar pero claro la tesitura actual hace y de acuerdo con las últimas declaraciones de Vladimir Putin que se anunciaron en toda Rusia como que iba a ser un discurso muy importante ampliaciones de toda la logística de todas las carreteras de todos los canales de todos los medios hacia China que es precisamente lo que Henry Kissinger y los altos las personas que más saben de estas cuestiones advirtieron a la administración Biden de meterse con el tema de Ucrania a ver si intentando debilitar o consolidando nuestra hegemonía en Europa intentando debilitar a Rusia y tal lo que hacemos es hacerla más grande a China y a Rusia juntas si yo he explicado varios asuntos espero no poder responderlo a todos sobre todo importante y complejo en primer lugar el tema del Nord Stream y el acercamiento a Europa el Nord Stream formaba parte de lo que yo decía al principio de esta sesión de ese acercamiento hacia la interdependencia entre Rusia y Alemania o en términos más amplios entre Rusia y la Unión Europea o gran parte de la Unión Europea yo reconfieso y reconozco que me llena de perplejidad y me produce una profunda perplejidad la conducta de Alemania porque por un lado estaban apostando a fondo al estrechamiento con Rusia al acercamiento con Rusia y nada más que el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 pero al mismo tiempo ellos sabían lo que estaba ocurriendo en el terreno en Ucrania a partir de 2014 lo sabían porque bueno yo he hablado con responsables que todo lo que estaba haciéndose en Ucrania estaba en conocimiento del cuartel general de la OTAN en Bruselas el cuartel general de la OTAN en Bruselas informa a todos los gobiernos no puede hacer de todas maneras puesto que están llenos de diplomáticos y de militares de los gobiernos de los países miembros de la OTAN entonces a mí me produce bastante perplejidad que por un lado estuvieran avanzando en el estrechamiento de relaciones con Rusia y al mismo tiempo estuvieran poniendo una bomba de relojería que cualquiera que lo supiera sabía que en algún momento iba a explotar el establecimiento de bases militares de la OTAN en Ucrania el acercamiento de los sistemas de defensa de Ucrania a los sistemas de defensa de la OTAN era convertir a Ucrania en un miembro de facto de hecho de la OTAN Merkel lo ha confesado y lo cual solo me produce perplejidad me gustaría de verdad que un día los historiadores alemanes nos expliquen qué pasó por la cabeza de estos dirigentes alemanes porque otra cosa que también me producía perplejidad era lo del engaño de los acuerdos de Minsk ahora sabemos que ese fue otro de los engaños que Putin debe tener aquí que le engañara que le engañara por Ochenko el presidente de Ucrania bueno hasta ahí es de buen juego porque en una guerra o en un conflicto pues una parte intenta engañar a la otra pero que le engañaran Francia y Alemania claro mi pregunta era en la serie de conferencias y clases que he dado este último año era perdón que le corte puede que haya sido eso lo que ha determinado a Putin finalmente para volverse hacia China y dar la espalda a Europa bueno no lo que ha movido a Putin a volverse hacia China es que se ha roto la relación con Rusia con Europa se han roto hemos abandonado nuestras inversiones en Rusia hemos perdido decenas centenas de miles de millones que habíamos invertido allí hemos abandonado el comprar energía barata y asegurada en Rusia a cambio de comprar energía cara en otros orígenes eso ha saltado por los aires eso tardará una vez que termine la guerra tardará muchos años en recomponerse y entre tanto Rusia ha llegado algunos responsables políticos han debido llegar al convencimiento de que con Europa y con la Unión Europea no se puede hacer nada puesto que no tiene autonomía estratégica y autonomía política y autonomía militar no se puede hacer nada que lo que se haga habrá que hacerlo con Estados Unidos que lo que se acuerde habrá que acordarlo con Estados Unidos y que mientras tanto lo mejor es echarse en brazos de China y eso es lo que avisó Kissinger y yo lo digo y lo repito Kissinger dice que ha sido una de las grandes consecuencias negativas de este conflicto que hemos empujado a Rusia en brazos de China y si algún día llega el conflicto con China Rusia ya no va a estar ahí y si está va a estar del lado de China va a estar del lado de China con toda su potencia nuclear con todas sus materias primas y con sus 11 zonas horarias con sus 11 zonas horarias y claro pero volviendo a lo que estábamos antes para terminar la perplejidad de los alemanes en el Nord Stream y en los avances de la OTAN en Ucrania y luego mi pregunta era ¿engañaron a Rusia o fueron engañados como lo fue Rusia? Ahora sale en público Merkel a decir que no, no que ella participó en el engaño aunque también es verdad que en Alemania le han dicho que eso lo dice ahora para justificarse con lo cual no sabemos si es verdad que ella participó en el engaño o que la engañaron a ella hombre lo que sí es cierto que si la engañaron en algún momento debieron darse cuenta franceses y alemanes de que los estaban engañando los ucranianos o los norteamericanos y ya no pudieron tirar de la manta no pudieron patear el tablero ya tuvieron que seguir adelante y callarse si o estaban en el ajo al principio o se dieron cuenta de lo que ocurría a mitad de la partida y ya una vez que estaban en el baile ya no pudieron no pudieron salirse embajador ¿y a dónde puede llevar esta fortuita deliberada unión entre Rusia y China? bueno pues es un es un polo de poder ya sabíamos que China es un polo de poder militar tecnológico sobre todo la importancia es la importancia sobre más que militar por el momento es la importancia tecnológica que cada vez vemos cada vez que leemos una noticia entre los 10 primeros en computación cuántica China en esto en lo otro ya que vemos que China está subiendo puestos y que está el primero o el segundo en todas las cuestiones tecnológicas eso es lo más importante si luego va a tener acceso a las materias primas de Rusia de Siberia a las que nosotros hemos renunciado graciosamente hemos renunciado graciosamente cuando Rusia nos la había ofrecido a nosotros hombre no gratuitamente no faltaba más pero que pudiéramos explotarla nosotros como la estaba explotando British Petroleum o la estaba explotando algunas compañías incluso españolas del gas pues claro eso eso es un elemento nuevo en en la ecuación estratégica ya no solo China sino son todo el territorio de Rusia es el armamento nuclear de Rusia y es todas las materias primas y luego también todo el capital humano de Rusia Rusia tiene yo creo que son los cuatro fuertes elementos de Rusia la extensión de su territorio de minos estratégicos sus materias primas sus reservas naturales su capacidad nuclear y su capital humano si eso va a estar al lado de China pues vamos a ver acontecimientos ya solo falta que haya una moneda una moneda alternativa en las transacciones económicas internacionales en el momento en el que hagan la primera operación entre China y Arabia Saudí que no se haga en dólares pues ya sabremos que está sonando una campana ¿por qué suena por qué sonará esa campana? pues no lo sabemos todavía pero cuando las campanas suenan por algo suenan ¿no? Embajador ¿y cree usted que por lo tanto a medio largo plazo esta apuesta nueva de Estados Unidos de que salte todo por los aires en Ucrania ¿quién va a salir más perjudicado? ya no hablo de Europa porque Rusia es Europa ¿de la Unión Europea o Rusia? bueno en primer lugar Ucrania Ucrania está siendo destruida está siendo destruida y yo creo que si las guerras terminan en una mesa de negociación o en una mesa de rendición esta no va a terminar en una mesa de rendición porque Estados Unidos y la OTAN no van a dejar la derrota total de Ucrania y como se pregunta Habermas ¿cómo es posible derrotar a una potencia nuclear ante la posibilidad de que acuda al intercambio nuclear? el intercambio nuclear está ahí que es posible porque la escalada está siempre ahí puede haber un error puede haber un error incontrolado puede haber una locura puede haber mil cosas las guerras tienen una dinámica que está fuera del control de los propios actores o que no siempre está bajo el control estricto de los actores de la guerra entonces es uno de los grandes riesgos de esta guerra y lo han adelantado gente como filósofos los pocos sabios que nos quedan como Habermas o Edgar Mohan entonces eso está ahí eso está ahí Rubén pero entonces usted cree que finalmente porque claro el miedo de no precisamente pero rusos de Kissinger y las cosas que usted apuntaba es que finalmente quien salga reforzado de todo esto sea Rusia y aunque la Unión Europea y los países europeos Estados Unidos la traen sin cuidado realmente parece ser y todo apunta que estamos siendo los grandes perjudicados los países europeos primero Ucrania yo creo que después de Ucrania Rusia va a salir va a salir debilitada aunque solo sea por el costo de vidas humanas y el costo económico y luego la Unión Europea la Unión Europea clarísimo una ruina económica una crisis económica alimentaria y luego ya que vamos a ya vamos a tener a partir de ahora pasamos a un mundo de energía cara de energía cara la que ya sabemos seguro que el gas no va a ser barato nunca porque hay que traerlo en barco y luego regasificarlo que es mucho más caro que traerlo en una tubería desde Argelia desde Marruecos o desde Rusia como decía si la guerra termina en una mesa de negociación o de rendición y esta no va a terminar en una mesa de rendición con alta probabilidad quiere decir que va a terminar en una mesa de negociación me parece una irresponsabilidad sabiendo que va a haber una mesa de negociación no ir a la mesa de negociación cuanto antes para parar la sangría una sangría que al parecer no tenemos datos hay mucha propaganda que al parecer los que más lo están sufriendo es la población ucraniana y los soldados ucranianos bueno porque quizá embajador quizá embajador lo que se desea precisamente es que la sangría cuanto más larga sea mejor sí pero la sangría en vidas humanas parece ser parece ser lo digo con mucha prudencia parece ser que son vidas humanas ucranianas también rusas pero en una proporción que no es comparable sí pero embajador ¿usted cree que en el pentágono o en la casa blanca les traen sin cuidado lo que le pasa no porque bueno uno de los objetivos de esta guerra no sé de quién pero uno de los objetivos de esta guerra es confesado por algunos responsables políticos es debilitar a Rusia en toda la medida de lo posible toda la medida de lo posible es un enfoque que otro día podríamos hacer otro día podríamos hacer un análisis histórico más detallado de lo que hemos visto que ya inmediatamente después de la de la de la de la caída de la Unión Soviética en Washington se impone un enfoque punitivo con lo que se llamó el informe Bush aunque Bush padre era contrario y Bush quería una relación bastante cercana a Rusia y se movilizó en contra de la independencia de Ucrania Bush padre pero hubo el informe Bush que no era que Bush estaba en desacuerdo pero que que venía de los neocom que luego llegarían al poder con Bush hijo ya empieza un enfoque punitivo contra Rusia ya en los años en años 90 año 90 antes de la ampliación de las otras pero hay que ser un análisis histórico que sería importante hacer en otra ocasión hacerlo detallado porque haciendo un análisis histórico detallado podemos comprender mucho mejor lo que ha ocurrido dónde estamos y cuál es la vía de salida sí exactamente bueno hemos hecho ya varios con el colega que supongo que conoce José Antonio Zorrilla el ex embajador que también ha visto ahora desde el canal pero desde luego sería un placer para mí contar con los dos y abordar lo sucesivo que nos vamos a encontrar desgraciadamente a futuro en Ucrania hay un último tema que quiero conocer su punto de vista al respecto yo creo que prácticamente estamos de acuerdo en que desgraciadamente pues Ucrania va a terminar muy mal si no como mínimo partida en dos trozos Europa también y bueno Rusia ya veremos finalmente con China y lo que puede pasar pero precisamente China embajador que es la posición de China que está poniendo en un brete la hegemonía política y económica de Estados Unidos la que ha desatado todo esto la situación que se ha desarrollado con Ucrania y que ha llevado a la situación actual ¿cree usted que finalmente se llevará a cabo en Taiwán y en China? esa pregunta es imposible de responder esa pregunta yo por lo poco no conozco mal el extremo oriente esa pregunta es imposible de responder yo creo yo me inclino a pensar pero soy bastante ignorante en este terreno que China va a esperar preferiría esperar a que Taiwán cayera como una fruta madura haciendo a través de relaciones económicas de inversiones de comprar las voluntades por las buenas o por las malas y no ir a un enfrentamiento un enfrentamiento directo que en todo caso hoy hoy no le conviene entrar en un enfrentamiento militar directo con los Estados Unidos yo creo que bueno no es lo mismo que Hong Kong y además en Hong Kong pues hicieron eso hicieron pues una mezcla de 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 palo y zanahoria de compra de voluntades de influencia reptante yo creo que en el caso de Taiwán va a tardar muchísimo más pero yo creo que China es creo que que es el único alguien me comentaba hace poco el único imperio que ha vuelto como tal porque bueno es verdad que Persia ha vuelto pero no es un imperio lo que ha vuelto de Persia no es un imperio y todos los demás imperios el británico el romano el cartaginés pues no han vuelto parece que no han vuelto que no van a volver pero China sí entonces bueno no sabemos qué enseñanza ha aprendido ese imperio durante los cientos de años que no ha sido imperio no creo que si efectivamente ya no es una amenaza sino que Estados Unidos pierde su hegemonía y encima Rusia y China hacen esa unión monetaria que pone digamos al dólar le quita la hegemonía en las transacciones comerciales internacionales que no es una cosa que como bien decía Xi Jinping a Putin una cosa que no se veía en el mundo desde hace 100 años no creo que finalmente como hace Estados Unidos puede poner ya toda la carne en el asador y empezar a armar a Taiwán y forzar un clima parecido al que se ha vivido en Ucrania con Taiwán y con China forzar más de la situación no sé qué cambios puede introducir Estados Unidos en Taiwán para provocar a China que vaya más allá de la situación actual intentar debilitar a China con un conflicto bélico en Taiwán pero es que tiene que tiene que entrar de provocación que lleve a China a intervenir entonces no sé qué cosas se pueden hacer cambiar en Taiwán para provocar y producir la intervención china que es la que llevaría al enfrentamiento bélico con Estados Unidos porque en el caso de Ucrania era clarísimo Ucrania era un país neutral en su constitución y en su declaración de soberanía y esa neutralidad se rompe y hay que tener en cuenta que en el año 2008 y eso es muy importante Rubén en el año 2008 cuando la OTAN abre sus puertas a Ucrania las tres cuartas partes de la población estaban en contra siendo presidente Yushchenko estaban en contra del acercamiento a la OTAN de las cuales el 35% quería una alianza militar con Rusia y el 35% quería mantener la neutralidad y solo el 22% quería acercarse a la OTAN tenemos un 22% que quería acercarse a la OTAN un 35% que quería mantener la neutralidad esas encuestas están en internet uno pone encuestas Ucrania-OTAN y salen esos resultados Y que son embajadores la razón por la que Putin se niega a los referéndums de autodeterminación en el año 2014 con la esperanza de mantener esa ejemunidad Claro, claro porque claro si la población rusa se queda dentro de Ucrania la población rusófona pero es que esa mayoría que en unas encuestas puedes decir bueno las encuestas valen lo que valen esa mayoría dos años después o año y pico después se traduce en un resultado electoral que es el triunfo de Yanukovych o sea que no son encuestas en el vacío las encuestas están ahí el que quiera va a internet y las lee y luego hay un resultado electoral entonces bueno en Ucrania se han producido cambios extraordinarios y Rusia en la negociación que hizo con Estados Unidos en el último trimestre de 2021 lo que pedía esencialmente era la neutralidad de Ucrania la neutralidad de Ucrania que la OTAN saliera de Ucrania que la OTAN saliera de Ucrania y se respetaran los acuerdos de Minsk entonces ¿qué puede hacer Estados Unidos? ¿qué se puede hacer en Taiwán para provocar a China? pues desconozco el dosielo suficiente como para como para pronunciarme pero no veo cosas evidentes porque bueno Taiwán tiene un gobierno completamente independiente que ya es amigo de Estados Unidos muy cercano a Estados Unidos que vive de Estados Unidos depende de Estados Unidos para muchas cosas sobre todo en términos estratégicos y militares entonces no sé que no sé que pues lo veremos más adelante embajador vamos a ya responder la ronda de preguntas porque le he dicho que máximo una hora y media y no quiero tenerla aquí tampoco como dicen de perdido al río estoy encantado y nos quedamos el tiempo que haga falta bueno pues Ignacio Antonio Ignacio Campo Ruiz pregunta embajador ¿puede indicar los riesgos potenciales para España si saliera de la OTAN unilateralmente en las circunstancias actuales? la pregunta es retórica porque la respuesta tiene que ser retórica la pregunta es retórica porque de la OTAN de la OTAN no se sale se puede uno salir de la Unión Europea pero de la OTAN no y como no se sale de la OTAN España no se va a salir de la OTAN y como España no se va a salir de la OTAN pues no tendría ninguna consecuencia la salida de la OTAN es cierto que si hubiera pero claro estamos en una historia absolutamente historia ficción de historia ficción en la que un partido que llevara su programa fuera elegido segunda ficción que ganara las elecciones tercera ficción pues sí pues podrían ocurrir muchas cosas pero en el terreno de esa ficción yo hago mis pinitos doy mis pasitos en el terreno de la ficción pero no no hago excursiones no hago excursiones de largo recorrido además embajador que habría que ver el contexto también Rafael Poch en una conferencia en una conferencia citó una que me pareció que me pareció interesante cito cito a Rafael Poch cito a Rafael Poch no más no hago nada más que citar a Rafael Poch y Rafael Poch dijo si un partido en su programa introdujera la salida de España de la OTA si ese partido ganara las elecciones por mayoría absoluta formara gobierno y aproclara su programa electoral pues eso podría ocurrir podría ocurrir recordar que dijo Rafael Poch podría ocurrir que de pronto nos encontráramos con un movimiento independentista en Cataluña absolutamente renovado y fortalecido formado por luchadores de la libertad frente a un centro mesetario totalitario y antidemocrático que Estados Unidos nos haría la puñeta eso está clarísimo pero claro yo prefiero tampoco en ese terreno de la ficción pero cito porque como para mí es imposible nadie se va a salir de la OTA pues bueno se salió de cierto modo el general de gol pero bueno estamos hablando de otra categoría por eso le va a decir embajador que hay que ver también las circunstancias de nuestros vecinos y de la Unión Europea no es lo mismo hacer un plan lo que considero totalmente inverosímil como usted apunta es de repente ha llegado un partido y al día siguiente firma la salida de la OTAN hay que tener un plan de rearme y hay que tener un plan de buscar nuevos aliados y sobre todo nuevos aliados si pueden ser nuestros vecinos para tener una fuerza disuasoria autónoma que nos proteja ya no solamente de nuestros activos pura fantasía además es una excursión de largo de recorrido por eso le digo que habría que observar hay gente que sí hace sus pibitos y yo lo respeto muchísimo y aprendo de todo y aprendo de todo que habría que observar habría que observar como digo habría que observar muchas variables en el escenario en el cual España tomara quizá esa decisión pregunta Steven señor embajador y Rubén una vez hablado del origen la raíz del problema los intereses de la élite etcétera etcétera ahora qué qué hay de Ucrania y de las personas corrientes la apatía se apoderó de toda Europa sí esa es una pregunta esa es una pregunta muy sensata y una pregunta muy necesaria que nuestros responsables políticos deberían responder yo a lo más que me he atrevido es a señalar que dado que esta guerra va a terminar en la mesa de negociación cuanto antes mejor cuanto antes se llegue a esa mesa de negociación mejor porque aunque solo fuera por la razón humanitaria hay que parar esta sangría hay que parar este hay que parar este horror es cierto que es muy importante conocer la historia de todo lo ocurrido porque eso es lo que nos permitirá encontrar la vida salida y no vas a una mesa de negociación conociendo todo lo ocurrido en detalle que si vas con ignorancia de todo lo ocurrido anteriormente es importante ir cuanto antes a la mesa de negociación y detener y detener la sangría y detener la destrucción de Ucrania es esencial Pregunta Agustín López un gran amigo desde Bielorrusia un fuerte brazo Agustín ¿Cuál creéis que será el papel de Bielorrusia? ¿Aguantará Lukashenko? Yo creo que por ahora sí sobre todo la circunstancia de la guerra en Ucrania juega a favor de la permanencia de juega a favor de la permanencia de Lukashenko yo dicho sea de paso no tengo ninguna simpatía por el régimen político de Lukashenko ni por el régimen político de Putin no tengo absolutamente ninguna simpatía lo que ocurre es que bueno el análisis hay que hacerlo con los miembros que tenemos no con los miembros que no tenemos y además la historia sobre todo nuestra historia demuestra que para ayudar a otros países a una evolución hacia la democracia y hacia las libertades hay una forma de hacerla acertada que fue la que se hizo con España en los años 70 y una forma de hacerla desacertada que es la que se hizo con España en los años 40 entonces a buen entendedor pocas palabras pocas palabras bastan pero el que uno tenga simpatía más o menos simpatía por un régimen político no debe uno afectarle a su análisis de lo que ha ocurrido de por qué ha ocurrido de qué es lo que está ocurriendo y a dónde podemos salir son dos cosas distintas que un diplomático no debe tener ninguna dificultad en separar por supuesto embajador desde luego obviamente no solamente usted sino aquí yo desde luego y en este canal no manifestamos tampoco simpatía por los regímenes políticos sino que aquí lo que hacemos es análisis pero me cuesta ver de qué modo una persona instruida y formada como usted puede llamar democracia un sistema partidocrático o la oligarquía de partidos que hay en España o algo similar independiente en términos todo hay que utilizarlo en términos relativos en términos comparativos lógicamente tenemos un poquito más de democracia en España que en Nigeria Hablo de democracia formal la democracia desde el punto de vista formal no material no se dan las características en nuestro país entiendo que usted con su trayectoria y pasado pues pueda defender otra cosa pero bueno no considero que sea el tema del directo pero el Domer Noticias nos hace otra pregunta ¿Cree que Europa impondrá sanciones a China? ¿Cuál sería el impacto de una posible guerra económica con China? ¿Y por qué la impondría? Hombre sí están amenazando a China con tomar medidas y China suministra armas directamente a Rusia y bueno la verdad es que hay un conflicto y en un lado está Ucrania y en el otro lado está Rusia o el gobierno ucraniano y en el otro lado está la Federación de Rusia y al gobierno de Ucrania se le está ayudando de una manera muy amplia China podría decidir establecer ayuda militar a Rusia en ese terreno en esa hipótesis se podría tomar sanciones contra China me cuesta trabajo porque porque romper las relaciones económicas con China sería incluso para Alemania y Francia quizás más doloroso que la romperlas con Rusia pero mire yo después yo después de lo que he visto en Rusia y en Ucrania yo ya no no negaría la mayor no excluiría que Europa hiciera un paso adelante más hacia el suicidio el suicidio colectivo no solo rompiendo las relaciones económicas y renunciando a las materias primas de Rusia sino también rompiendo las relaciones económicas o debilitándolas con China pero aquí embajador sí que tenemos ya declaraciones de hecho ha habido Blinken no me acuerdo quién fue de la administración Biden que ha manifestado públicamente en diferentes foros que el peligro es China de hecho también lo dijo el otro día Jorge Soros diciendo literalmente que el gran peligro del futuro del mundo y del porvenir y de Occidente es China lo cual no se compadece con lo que ha ocurrido en España porque si el peligro es China si alguien cree que el peligro es China no debería haber empujado a Rusia a los brazos de China el análisis es que si no se debilitaba Rusia podría ser un aliado potente de China yo como conozco muy bien a los rusos yo sé y lo sé que el ruso el ruso de la calle el gobernante si hubiera podido a partir de los años 90 integrarse plenamente en Europa incluso en la OTAN habría preferido integrarse lo que no estaba dispuesto a integrarse repito lo que dije al principio en una situación de inferioridad en una relación de subordinación pero que porque bueno Rusia es un país muy occidental yo estoy convencido que si uno va a una sala de concierto en Irkuz en medio de Siberia se puede encontrar mucho más en occidente que si va a un bar de carretera en medio del Middle West yo creo que los rusos hubieran preferido integrarse plenamente en Europa en términos económicos en términos políticos en términos estratégicos pero como usted sabe la respuesta de la OTAN en el año 2000 era que para eso tenían que desmantelar todo su armamento nuclear tenían que fragmentar el país el informe de la OTAN está que son demasiado grandes para pertenecer a la OTAN Sí, ese era el plan de Wilson en 1917 Se me está acabando la batería voy a poner el carajo Terminamos ya quedan dos últimas preguntas María que dice ¿podemos hacer algo desde Europa para depender menos de Estados Unidos? Muchísimo Podemos hacer muchísimo Podemos hacer muchísimo Nuestros gobernantes saben lo que podemos hacer y podríamos hacerlo en términos económicos en términos políticos crear un ejército europeo buscar la autonomía estratégica y la autonomía energética lo saben y es posible hacerlo Me sorprende esta respuesta porque va un poco en contradicción con lo que ha dicho anteriormente de que sería utópico plantear la salida de la OTAN la creación de un ejército Es que no es lo mismo Es que no es lo mismo Una cosa es empezar un caminito de buscar la autonomía en términos económicos en términos energéticos etcétera etcétera y otra cosa es decidir salir con bombo y platillo tachán tachán que me voy de la OTAN A eso me refería a eso me refería precisamente anteriormente embajador No es lo mismo un enfoque gradualista No es lo mismo un enfoque gradualista que esas decisiones efectistas que tienen sus consecuencias Eso me refería Lo otro también Lo otro también pero si se va si se va a la mano con otros porque España sola no puede ir a ninguna parte obviamente El que diga lo contrario es que está levitando y ha perdido el contacto con el terreno que debía uno pisar Entonces pero si si se puede uno buscar la propia autonomía en distintos factores y luchar por ella es un ejercicio a largo plazo Es un ejercicio a largo plazo y difícil Y JT dice ¿Es un error el acercamiento de Armenia a Estados Unidos? No estoy al tanto de la evolución de Armenia Yo creo que Armenia estaba muy cerca a Rusia porque dependía un poco del apoyo ruso para equilibrar el conflicto sobre el aborno Carabás con Ollant Pero desconozco si Armenia se está acercando a Estados Unidos y las razones por las que se acercaría Siento Pues embajador cumplimos la hora y media y le pido perdón por haber alargado un poco el directo pero ha sido muy interesante su punto de vista de verdad me gustaría que repitiera y le agradezco mucho el tiempo y la sapiencia que ha venido a poner en los puntos que le he preguntado de verdad muchas gracias y aquí tiene su caso para lo que deseo Gracias a ti Rubén y gracias a todos los que nos han estado escuchando Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para hacer algún ejercicio histórico más detallado o algún otro asunto Lo haremos embajador Muchas gracias Que os una buena Gracias Hasta luego Hasta luego Bueno pues habemos habemos he dicho Bueno pues hemos tenido al embajador Inácteo García Valdecasas que ha cumplido perfectamente con las expectativas de una persona con su trayectoria y simplemente me gustaría terminar con una pequeña reflexión que también hice el otro día cuando terminamos con Pedro Baños Tenemos que tener en cuenta siempre siempre que cuando estamos hablando como es el caso desde un punto de vista de análisis de hecho el único punto en el que al principio he querido reconducir ligeramente el enfoque de la entrevista era que obviamente considero que aquí lo importante es hablar en cuestión de en términos de poder de relaciones de poder no desde el punto de vista moral porque eso implica un posicionamiento maniqueísta que no ayuda realmente a entender por qué suceden los fenómenos en el ámbito de la política quiero decir pero de verdad ha sido un gran un gran privilegio poder contar esta noche con el embajador y debo deciros algunas personas en el chat que si solamente estáis buscando personas que digan exclusivamente de manera con halagos y dediquen odas a vuestros limitados aspectos maniqueístas en este caso de Rusia o de cualquier otro país lo lamento mucho por vosotros pero este no es vuestro canal aquí nos interesa explicar por qué suceden las cosas cuáles son las causas y las consecuencias que vemos todos los días de dónde surgen y a dónde van y en este sentido creo que el directo de hoy ha sido extraordinario extraordinario así que estoy muy satisfecho con la presencia y la colaboración de don Ignacio y os agradecería a todos y cada uno de vosotros que dejéis en la caja de comentarios que comentéis luego lo leeré qué es lo que os ha parecido más importante de la entrevista y qué es lo que consideráis que deberíamos desarrollar en una futura intervención del embajador Ignacio García Valdecasas muchas gracias a todos por estar ahí en este directo apoyando hemos pasado las 7000 personas sabéis la manera que tenéis de apoyar este contenido es dejar vuestro like para que YouTube lo muestre a más personas y creo nuevamente final ya de la reflexión que de nuevo otro gran experto que no vemos en los medios de comunicación y ya vemos por qué con una sensibilidad y unos puntos de vista completamente diferentes a la gran mayoría de lo que vemos en televisión pero también diferentes también entre sí de los invitados de este canal vuelven a apuntar y a reforzar los aspectos básicos de lo que estamos viviendo en clave internacional en cuanto a Rusia Estados Unidos la OTAN China y el conflicto de Ucrania si de manera constante y sistemática aquí en este canal cuya acción fundamental es la defensa de los intereses de España cuando hablamos de conflictos internacionales y abordamos cuestiones internacionales con diferentes invitados desde luego cuyo único requisito era ser conocedores de manera extensa de la materia y tener una amplia formación al respecto no dejamos de ver que los puntos básicos en esta cuestión son coincidentes creo que deberíamos hacer todos un ejercicio un ejercicio ya no solamente de confirmación para nuestra satisfacción sino también de compartir con el resto de personas de nuestro ámbito esos puntos básicos y desde luego desatender dejar de dar pábulo dejar de escuchar dejar de ver todos aquellos puntos que simplemente están basados en la propaganda muchas gracias como digo a todos vosotros de verdad nos vemos en lo sucesivo en este canal espero poder subir vídeo el mañana lunes si no el martes porque mañana tengo trabajo por la mañana gracias por haber estado ahí dejad vuestro like salud y libertad colectiva hasta pronto